Bueno, sonrían a la cámara. ¡Tarán! ¡Qué alegría! ¿Qué es esto? Leo compartió un recuerdo. Entonces esa foto tuya con tu ex apareció sola. Te suicidó hace una semana. ¿Por qué nos persigue? No lo sé. Tenía 16 años. Buscamos su casa. Vamos. ¡Oh, Dios mío! No se detendrá. ¡Leo! ¡Leo! ¡Ah! ¡No se detendrá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!